Nuestro municipio celebró el foro educativo anual que reúne a todos los docentes, representantes y líderes de la comunidad educativa con las autoridades locales. En esta edición se reflexionó sobre el papel del liderazgo de los maestros y su capacidad de transformar la vida de los estudiantes, de sus familias y de su entorno. En un esfuerzo por fortalecer la calidad educativa en la región, el pasado 31 de julio se llevó a cabo en Jardín el destacado foro educativo anual. El evento reunió a educadores, autoridades locales, expertos en educación, entre otros actores, con el objetivo de discutir estrategias y propuestas para mejorar el sistema educativo a nivel local. Es un diálogo entre los diferentes actores del municipio para generar ese tipo de acciones que redunden en la calidad de la educación. El foro se presentó en un ambiente de colaboración y participación activa, donde los participantes compartieron experiencias, desafíos y visiones sobre la educación en Jardín. Se abordaron diversos temas, desde la formación docente hasta la inclusión educativa, pasando por la tecnología y el arte en las aulas, la promoción de valores en la educación, así como el papel protagónico que cumplen los maestros. El foro redondeó en eso, en lo importante que es el maestro para la comunidad. Cuando se hablan de maestras y maestros líderes transformadores, son estos actores de la comunidad educativa que generan liderazgo, que generan entrega, que generan transformación y ante todo como un reconocimiento al maestro antioqueño. En este caso, el reconocimiento que se le hace de la administración municipal y de la Secretaría de Educación del departamento a los maestros. Uno de los aspectos destacados del foro fue la presentación de buenas prácticas implementadas por docentes locales. Estas experiencias exitosas sirvieron como inspiración y modelo a seguir para otros educadores en busca de mejorar sus métodos pedagógicos y fomentar un aprendizaje más significativo. Uno de los aspectos que uno más tiene que tener en cuenta o de las funciones que uno debe tener es conocer a sus estudiantes y además porque somos transformadores culturales también. Entonces es importante cuando uno va a transformar algo, conocerlo. Las autoridades municipales también tuvieron un papel fundamental en el foro, comprometiéndose a respaldar iniciativas que promueven la educación de calidad. Bueno, se están presentando unos proyectos donde el maestro refleja liderazgo, la entrega, lo como decía ahoritica, esa vocación, esa pasión por el servicio. Y estos proyectos desde el aula y más allá del aula han hecho posible que transformen vidas en los estudiantes. El evento concluyó con un compromiso conjunto de todos los actores involucrados para continuar trabajando en pro de la educación. En resumen, el foro educativo ve como un paso significativo hacia la mejora continua de la educación en la región. La colaboración entre educadores, autoridades y comunidad demuestra el compromiso conjunto por brindar a los estudiantes herramientas y oportunidades necesarias para un futuro prometedor. Asimismo, se resaltó la labor de etnoeducación que se realiza desde el resguardo indígena Karmatarrúa que ha apoyado este liderazgo de los docentes.